¿Para qué las voy a comprar si yo las puedo hacer? Mis guachitos querían donas navideñas, 4 tazas de harina, esas harinas de todo gusto, le vamos a agregar una pizca de sal, un cuarto de taza de azúcar, en un cuarto de taza de agua vamos a poner una cucharada y media de levadura, escuche bien, levadura, porque luego empiezo con sus cuachalotadas y le ponen royal y le van a quedar más piezas que mis patas. 40 gramos de mantequilla, esas mantequillas sin sal, pero usted échele de la que caiga, no pasa nada, un producto de gallina, una cucharadita de vainilla, que no sé ni para qué, pero usted aviéntesela también una cucharada de aceite, ya que disolvió bien la levadura se la vamos a agregar una taza también de leche de vaca y ahora sí vamos a empezar a mezclar muy bien, si usted piensa que se le pasó de tueste, que le quedó más aguada que yo, échele un poquitito más de harina, ahí le va tanteando, pero normalmente le tiene que quedar su masa así como bien suavecita, yo nada más le voy a ir espolvoreando un poquitito de harina para que no se me pegue en las manos y no se me pegue en la mesa y la vamos a amasar por unos 7 minutos, que ese es el secreto para que sus donales queden bien perronas, tiene que amasar bien, bien amasadita, vean, así de suavecita le tiene que quedar y ahora sí, ya que vea que está su masa bien lista, la vamos a dejar reposando por unos 5 minutos y la vamos a tapar, ese es el secreto para que le queden bien suavecitas, esponjositas, pues ya que pasaron 5 minutos, su masa va a estar así como esponjadita y la vamos a poner en la mesa y la vamos a empezar a extender así como, puede ser con un rodillo nada más así como aplastándole y eso depende como usted quiera, no la vamos a dejar tan gordita, así más o menos delgadita, más o menos ahí usted le va tanteando, pues ahorita va a ir viendo ahí pelé el ojo, pues así como pelé el ojo para el chisme, así también aquí, puedo utilizar un molde, un topper, un vaso, yo voy a hacer de diferentes tamaños, usted puede utilizar lo que usted quiera, un base o si quiere comprarse un molde, pues cómpreselo, yo lo voy a hacer con un base porque también voy a hacer de diferentes tamaños y ahorita que están así con un este, puede ser con una tapa de las botellas de agua, yo estoy utilizándola esta cosa que se utiliza para los churros ay usted ingeniesela, nomás que le haga el boquete y listo, y vean que bonita se van a ver, no importa si le quedan más anchas, ahí ya cuando las echen al aceite ahí se acomodan después retire el exceso y la volví a extender y la volví a empezar a hacer las donas, así va a ser hasta que termine toda su masa y si salen muchas donas, vean esta cosa que vamos a retirar, después la vamos a volver a amasar, yo las voy a poner en una servilleta para que reposen otros 3 minutos más y para que no se les pegue en la mesa, ya les he dicho 5 achalotadas, y no importa que están todas disparegas, unas viendo para acá, otras para allá, pero ya ahí se acomodan en el aceite no tiene que estar tan caliente, yo el aceite lo tengo a fuego bien bajito, primero lo calenté, yo luego le bajé después las vamos a ir volteando y las vamos a ir poniendo así como este, que se escurra un poquito y luego las vamos a ir pasando en el azúcar con canela o ya si usted quiere ponerle chocolate, si usted le quiere poner, yo le voy a poner estas cosas rojas, yo mezclé azúcar roja y verde porque mis guachitos, mami que queremos navideñas, aquí tengo azúcar glas, le puse un poquito de agua y esta la vamos a pintar con colorante verde y rojo, todo sea por consentir a los mocositos no, ya ve que nada más están ideando, tienen más ideas que el gobierno, de veras, no, que mami que haz las verdes, que con de colores y pues el chiste es consentir a los guachitos, pues, yo aquí tenía la freidora, todo lo que daba también hice unas bañadas en azúcar glas y vean, no cállense los ojos, se van a ir de chichis cuando las pruebe usted las puede hacer, dejen andar comprando mugres ajenas y como se las dio usted y así se miran de bonitas, a mí me gustan más estas, así nomás azúquita con este, con canelita y quedaron suavecitas, esponjositas, se las tiene que comer calientitas para que queden bien perronas y antes de que empiece, que, ay, a mí me quedan más bonitas, que a mí yo las haga, hágalas como usted quiera pero hágalas, ya les he dicho, cada quien hace en su casa lo que quiere y cada quien se la va a comer no, porque ya las conozco, de veras, no se volan, no pican así quedaron, quedaron, vean nomás, quedaron bien suavecitas, así como esponjaditas y mucha gente piensa que se llenan de grasa, pero no, o sea, no sé, pero quedan suavecitas que se le está haciendo la saliva, guayra, nomás quedaron, pues una cosa bárbara y miren, pruébenle, pruébenle, que le prueben para que vean qué buenas quedaron así que si le gustó este video, denle like, si solo va a venir a criticar, casi no se hace país suponer que no lo se han ojado, pues eso que se está cayendo la otra vez, no lo han subido nada todos estos